que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando y analizando un vídeo que están compartiendo en las redes sociales y más que todo en tiktok amigos anda circulando un vídeo donde estaba jesús ortiz paz y todo el grupo de fuerza rígida y también andaba peso pluma con ellos al parecer este vídeo pues no lo habían compartido hasta hace unos días en el cual pues todos están subiendo a la camioneta de la fuerza rígida y en el vídeo exactamente se alcanza a apreciar que yo vi o pues fuerza rígida jesús ortiz o como le quieran llamar le dice que se vaya para el otro lado bastante gente lo está tomando como si lo hubiera corrido a lo mejor si a lo mejor no pero pues hay comentarios como diciendo que le dijo que se fuera por el otro lado amigos porque pues solamente le hizo con la cara de que se fuera pues para el otro lado o que se fuera en el carro de atrás pero jamás lo corrió aquí les voy a mostrar las imágenes ustedes al final me dejan su opinión que opinan al respecto sobre todo esto pero antes de continuar quiero invitarlos a que dejen su like se suscriban activen la campanita y compartan el vídeo para llegar a más audiencia sin más que decir vamos con las siguientes imágenes y aquí está la becky king y bueno amigos como pudimos ver el vídeo analizando lo bien pues le dice que se vaya por el otro lado pero también se cansa apreciar como si eligiera vete en el otro carro pues bastante gente lo está tomando de quien empezó la pelea entre ellos dos de que porque jesús ortiz paz corrió a peso pluma en su camioneta para que no se fuera ahí pero pues lamentablemente eso quizás no sea la verdad quizás sí porque pues la persona que estaba grabando el vídeo jamás grabó a donde se fue peso pluma pero igual comentarnos aquí abajito en la cajita los comentarios que piensas al respecto sobre todo esto y también sobre nuestro contenido si te gustó el vídeo no olvides que puedes dejar tu like suscribirte y activar la campanita para que te notifique cuando subamos nuevo vídeo nos vemos hasta la próxima